Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Y bala, 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 bala Cuando te vuelvo a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Ey, ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Y la baila hasta sola Como grande mueve la cola La tempeca y la abuela con rola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyando se le sube el escote Ella, what the fuck, como se me ha agachado Y mi ex, la tengo tachado